Hola, buenas, venga, vamos a hacer una práctica de cómo colocar el apósito transparente en OpenPhysic. Bueno, pues vamos a intentar que sea sencillo. En principio, bueno, tendríamos la vía venosa canalizada. Una vez canalizada la vía venosa, nosotros ya decidiríamos qué dispositivo vamos a colocar, cada uno el que le guste, o un tapón, o unos pendientes, o ya la llave de tres vías, ¿vale? Aquí vamos a hacer la prueba con un taponcillo. Bueno, tenemos la vía, estaríamos aquí colocando para que no saliera la sangre, entonces, bueno, ya colocaríamos el tapón, y entonces, una vez que ya lo tenemos colocado, pues cogeríamos el apósito nuevo transparente, que no hemos dicho que es, sobre todo, pues bueno, pues para ver la visualización del punto de punción y la protección, ¿vale? Por si, a ver lo que está pasando ahí, si hay, bueno, hemorragia, una flebictis, si los has trabasado, o lo que fuera. Bueno, pues el apósito consiste, pues igual que pareció el tegadén, pero bueno, tiene una formita ahí, pues para abrazar a la vía. Tiene dos esparadrapillos cortaditos, que el primero se colocaría ya para tener una seguridad aquí, en el abocal, y ya una vez que tenemos esto colocado, pues ya nos dispondríamos a colocar el resto. ¿Qué podemos hacer como truquillos? Puedes coger el segundo, te lo puedes colocar, para luego no estar buscándolo, porque se te puede perder, como al estar transparente, no sabes muy bien dónde está. Entonces, abriríamos la primera pestaña, y una vez abierta la primera pestañita, lo vamos a colocar. ¿Qué pasa? Que aquí, justo en el punto de separación, pues tenemos que bajar un poquito la siguiente pestañita, ¿la veis ahí? Para colocarla encima de la bocad. Ahí un poquito la colocaríamos. No despegamos, porque si no se nos va el plástico del tergadén, y se nos pone ahí por los guantes. Entonces, despegaríamos el primero, y lo colocamos aquí. Despegaríamos el segundo, con cuidado, y ya en el otro lateral. Y ya tenemos, pues nada, aquí las pestañas para ir retirando, que lo podéis hacer un poco, que queréis retirar primero una y luego la otra, y así. Y ya estaría fijo. Y aquí tenemos la otra, ¿vale? Que sobraría, pues ya sería para fijar el tapón, la llave o los pendientes. Y en principio, pues esto es.